Esperá, iceberg de los bosques. Literalmente no sabemos nada de los bosques. Porque es como iceberg de los bosques. No te llama tanto, pero de adelante puedes pensar un bosque. ¿Vivirán indios? ¿Vivirá gente trastornada? Iceberg de los bosques. ¿Qué habrá detrás de esto? En los bosques del mundo se ocultan secretos y misterios que desafían nuestra comprensión. Desde desapariciones inexplicables hasta encuentros con seres sobrenaturales en este iceberg... ¡Ay! Que me aparezca eso caminando me muero. ...de los casos más extraños y enigmáticos que han ocurrido en los bosques donde la realidad se difumina y lo inexplicable cobra vida. Esperá, a mí lo que... Hablando de bosques, ahora me acabo de acordar el caso del pibito ese que desapareció y de la nada apareció y tenía la mirada del cagazo humano. Amigo, este caso la verdad me da alto miedo. ¡Mirá la cara! O sea, se perdió con esta cara y después volvió así. Después de tres días. ¿Lo encontraron después? No, boludo. ¿Pero por qué haría esta cara? Vamos con el nivel más normal, el nivel... Zapatos en los árboles. ¡Y no tengo miedo! ¡Me doná 10k de peso! ¡No, Santa, en pedo! Zapatos en los árboles. En un tranquilo pueblo de Ontario, Canadá, la fotógrafa Patti Mar encontró un misterio que ha desconcertado a los lugareños durante décadas. Un bosque lleno de zapatos. La historia se remonta a la primavera de Mino... ¡Aaah! ...372, cuando los primeros pares de zapatos aparecieron misteriosamente colgando de las ramas. ¿Qué es esto? Nadie sabe quién fue el responsable ni cuál fue su motivo. Los reyes magos. Teorías abundan, pero ninguna ha sido confirmada. ¿Qué pasó con el audio? Algunos sugieren que fue una broma que se salió de control, mientras otros creen que es un memorial de un accidente trágico. Este fenómeno ha dado lugar a varias teorías intrigantes. Algunos sostienen que es una instalación artística, mientras que otros piensan que está relacionado con un movimiento de libertad en los años 70. ¿Todas esas zapatillas eran ahora ahí? Es de toda gente muerta, porque seguramente ya pasó hace mucho. ¿Se pondrían una? Yo me llevo a encontrar a Altazapa y me la llevo. ¿Pero las zapatillas no es que venden droga? Sí, pero las zapatillas en la ciudad, en los cables, no en un árbol. Tipo, ahí no vive nadie. ¡Pah! Que no vendían droga acá. Pero acá estaba el Chapo Guzmán, boludo. ¡Qué tarabia! El Bosque Olla, ubicado... ¡Mirá lo que es este bosque! ¡Me muero! ...de la ciudad de Klucna Poca, en Transilvania, es conocido por ser uno de los lugares más misteriosos del mundo. ¡No! ¡Me muero! Este bosque ha entregado a investigadores, curiosos y amantes de lo paranormal durante décadas. Una de las características más destacadas del Bosque Olla es la presencia de extrañas formaciones circulares en el terreno. ¡No! Amigos, yo acá me imagino a las 12 de la noche, estar caminando por el bosque. Y de la nada, acá al estar haciendo un sacrificio humano, toda gente con... Toda gente tapada. Me imagino eso. Estas formaciones son parches de hierba donde parece que nada crece y su origen sigue siendo desconocido. Otro fenómeno inusual es la presencia de árboles retorcidos y de formas extrañas, que parecen haber sido moldeados de manera antinatural. ¡Ah, bueno! Eso para sentarse. Algunos visitantes han afirmado haber experimentado sensaciones de malestar, mareos e incluso avistamientos de luces extrañas en el bosque. Además de los fenómenos físicos, el bosque Olla está rodeado de numerosas historias y leyendas de avistamientos de ovnis, encuentros con seres extraterrestres. ¡¿Qué es eso?! ...estres y desapariciones inexplicables. Estos relatos han llevado al bosque a ser considerado como uno de los lugares más embrujados de Europa. ¡No, no, no! Pará, este árbol me parece muy bueno. Hombre lagarto. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes y relatos sobre avistamientos del llamado hombre lagarto en los bosques... ¡No, bueno! Acá ya arrancamos con pavadas. ...que es de Estados Unidos. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en el área de Vichepil, Carolina del Sur, en la década de 1980. No creo en esto. Según los informes, el hombre lagarto, también conocido como el lizard man... ¿Pero quién sacó esta foto, boludo? ...es descrito como una criatura reptiliana de gran tamaño con escamas, garras afiladas y ojos brillantes. Esto es lo que apareció en Las Vegas hace poco. Y se dice que tiene una apariencia similar a la de un reptil humanoide y se mueve con agilidad y rapidez. En el caso de Vichepil, el avistamiento tuvo lugar cerca del pantano de Escapore, donde un joven de 17 años llamado Christopher Davis... ¡Chí, pará! Esto capaz es real, ¿eh? Es este, el que apareció hace poco. Capaz, es el hombre lagarto este. Y puede ser, en Estados Unidos. ...afirmó haber sido atacado por el hombre lagarto mientras cambiaba una llanta de su automóvil. Según Davis, la criatura lo atacó y trató de arrastrarlo hacia el pantano. ¡No! Logró escapar y describió al hombre lagarto como una criatura de aproximadamente 2 metros de altura, con piel escamosa y ojos rojos brillantes. Bueno, esto sí, puede ser cualquier cosa. No creo que exista el hombre lagarto. Perro momificado. ¡Perro momificado! En 1980, durante la demolición de un árbol hueco en un bosque cercano a Wacroes, los trabajadores encontraron una sorprendente sorpresa en su interior. Un perro momificado. ¿Qué? El árbol en cuestión era un ciprés de los pantanos de gran tamaño. ¡Ay, qué cagazo! Estar cortando un árbol y aparezca este cabezaurio. Y cuando los trabajadores cortaron una sección del tronco, descubrieron el cuerpo momificado de un perro en su interior. El perro parecía estar en perfecto estado de conservación, con su pelaje y características faciales claramente reconocibles, a pesar de haber estado allí durante un periodo de tiempo desconocido. ¡No, boludo, pará! ¿Pero cómo se metió ahí? Está sonriendo. El descubrimiento generó especulaciones sobre cómo y por qué el perro terminó dentro del árbol. ¿Y este quién es? Algunos sugirieron que podría haber sido un acto de sacrificio ritual o una práctica de entierro inusual, mientras que otros creían que el perro podría haberse extraviado o quedado atrapado dentro del árbol de alguna manera. Aunque se llevaron a cabo investigaciones en ese momento, no se pudo determinar con certeza la causa exacta de la presencia del perro momificado en el interior del árbol, por lo que el suceso se convirtió en un misterio local que dejó perplejos a los residentes y generó todo tipo de teorías. Hoy en día, este árbol que contiene al perro momificado está expuesto en el Museo de Georgia. Igual alta, alta obra de arte parece. Un árbol ahí, un tronco, adentro un perro momificado. ¡Anda a visitarlo, Quirito! Eh... bueno, pagámelos. Sigamos bajando. Vamos al nivel 2. Chica fantasma. El bosque de Canek Chase, ubicado en Staffordshire, Inglaterra, ha sido escenario de numerosos relatos e historias de fenómenos paranormales a lo largo de los años. Uno de los avistamientos más intrigantes y perturbadores es el de la niña fantasma de ojos negros. Según los informes... ¿Pero quién es esta? ¿Esta capaz es mi hermana que se levantó a tirar la basura a la calle? Según los informes, varios excursionistas y visitantes del bosque han afirmado haber visto a una niña pequeña vestida de blanco con el tono oscuro y ojos completamente negros. No, esto no sé, amigo. Esto no sé si creo mucho en esto. Que aparece de repente entre los árboles. La niña parece desorientada y asustada. No, no, pero ¿qué grabó esto? ¿Qué grabó esto? ¿Qué hace? O sea, ¿por qué no se esconde? Y cuando alguien intenta acercarse o ayudarla, desaparece sin dejar rastro. Los testigos de... No, no, pero eso lo grabo yo, boludo. Este fenómeno paranormal describe una sensación de incomodidad y miedo intenso al encontrarse con la niña de ojos negros. Algunos informes incluso mencionan que su presencia provoca una sensación de opresión en el aire y una sensación de malestar. Igual yo juro que llegue a cruzarme esto en la calle y me muero de un paro cardíaco. Aunque no se ha podido determinar la identidad exacta de la niña fantasma ni el origen de su aparición en el bosque de Canek Chase, su historia ha ganado popularidad y ha intrigado a los entusiastas de lo paranormal en todo el mundo. Yo si fuese una vieja con 80 años y estoy aburrida, me pongo en la ruta un vestido blanco, me pongo y empiezo a asustar a todos. Después todos van a contar la anécdota de que vieron una vieja en la ruta y era yo. Estatuas invisibles. El bosque de Avefoil, en Escocia, atrae alrededor de 250.000 visitantes cada año. En el pasado, este idílico bosque era un lugar de pastoreo para granjas de ovejas y otros elementos de las históricas comunidades rurales y se encontraba fresco e intacto. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, se plantaron redes de árboles para proporcionar madera a la Gran Bretaña de la posguerra, lo que acabó con las tierras de cultivo y sus habitantes. Aprovechando la rica historia de la zona, el famoso escultor Rob Melhalen colocó unas esculturas fantasmales en el bosque que representaban a los espíritus de los antiguos agricultores feudales escoceses que solían pastorear sus ovejas allí. Encima esto representa los espíritus de la gente que estuvo ahí. Yo me muero hasta las patas. ¿Qué es esto? ¿Sabes cómo lo pateo? Igual estaría bueno para jugar al fútbol. Tenés barrera, tenés arquero. Las espejos se colocan en medio de la vegetación y los árboles, que parecen siluetas inquietantes, visibles de... ¡Y esto de noche me muero! Imaginete de noche ver una sombra así, literalmente un humano. ...desde ciertos ángulos y fusionándose por completo con el bosque desde otros puntos de vista. Los espejos reflejan y amplifican el bosque, al mismo tiempo que dan pequeñas pistas de su forma humana. La interacción entre las formas con forma de persona y los reflejos del bosque también hace que los espectadores reflexionen sobre su relación e impacto en el bosque y el medio ambiente. Extraño ser. Interesante eso. En una oscura noche, un excursionista decidió explorar un antiguo bosque. ¿Cómo vas a explorar un bosque a la noche? ¡Sos boludo! ¡No podés! ¡Sime a solo! Según el hombre, a medida que avanzaba entre los árboles, sintió una presencia inquietante que lo envolvía, de repente, se topó con una figura femenina que emergió de entre los árboles. El hombre cuenta que la mujer estaba vestida con un vestido blanco desgastado y su cabello oscuro caía en mechones enmarañados como se puede ver en la imagen. Pero esto puede ser un mentiroso. O sea, me da mucho miedo esto. Obviamente, si esto es real, me muero. Pero esto es tan fácil de falsificar que no sé qué. Puedo ir yo con mi hermana, con mi novia, con mi mamá, y la vestís de blanco, boludo, y le sacamos una foto y total, si te creen, te creen. Luego de esto, el excursionista se quedó paralizado mientras la figura se alejaba lentamente sin decir una palabra y, aunque escapó del bosque aterrorizado, el encuentro con ese extraño ser le dejó una marca imborrable en su memoria. Oh, igual si es real, me muero. Desde entonces, se negó a volver a pisar ese lugar encantado, convencido de que había presenciado un espíritu atormentado que buscaba venganza o redención en las sombras de la noche. Igual yo he sido alguien así, lo que menos pienso es que un espí... Bueno, pensaría que un espíritu. Pero no puede ser una persona que está perdida. ¿Por qué se piensa lo malo y no alguien que está perdido? Vamos al nivel 3. A ver. Bosque respiran. En el tranquilo bosque de Sacre Coeur, Quebec, en Canadá, se pudo grabar un fenómeno inexplicable que dejó a los visitantes asombrados y perplejos. Durante una tarde apacible, los excursionistas notaron algo inusual. Se le paró la pija al árbol. ¿Qué pasó? El bosque parecía estar respirando. ¡Pará, tarado! A medida que caminaban entre los árboles, sintieron un sutil movimiento en el suelo y percibieron un suave susurro que llenaba el aire. Los árboles se mecian... ¿Qué pasó ahí? ...como si estuvieran inhalando y exhalando y muchos decían que era como si el bosque estuviera vivo y respirando con una energía propia. ¿Me imaginas que los chabones diciendo no, el bosque está respirando, paren. En realidad, si estaba por caer todo, se caían al agua, no sé. ¡La panza de mi papá cuando duerme! ¡No, Abril, dale, pará! ¡No tires eso! Algunos lugareños y creyentes en lo sobrenatural atribuyeron el fenómeno a una presencia espiritual en el bosque. Sin embargo, los científicos explicaron que la clave se encuentra en el fuerte viento que agita los árboles durante las tormentas, el suelo se satura y la cohesión de la tierra con las raíces se afloja. Igual esto cada uno cree lo que quiere. Si yo creo mucho en los fantasmas soy un biólogo, diría ¡Ah, no! Esto seguramente es las raíces que se están inflamando por el calor entonces respiran. Y si te chupa un huevo yo diría ¡Uy, pará! ¿Qué pasó acá? Bueno, por otro camino y listo. Personas con máscaras. La imagen que verás a continuación se publicó el día 28 de enero del 2015 por un usuario neozelandés y en la descripción se detallaba una historia bastante extraña. Según la información, una pareja se encontraba filmando un video para la escuela en las inmediaciones de la estación de tren en Parnell, en Auckland, cuando se cruzaron con la poco común y preocupante escena de unas dos personas misteriosas y enmascaradas. Me muero. Esto igual podés trolear tranquilamente. Puedo ser yo el de la máscara y para boludear. Pero igual, me da miedo. Yo qué sé. La pareja creyó que se trataba de una broma de sus compañeros, pero cuando volvieron a la escuela y preguntaron de quién se trataba, constataron que no se trataba de ninguna broma. Sabiendo esto, llamaron a la policía y después un helicóptero acordonaba el sitio y policías armados hacían búsquedas a pie. Ah, se picó posta. Sin embargo, todo fue en vano, no dieron con ninguna pista y mucho menos con un sospechoso. Bosque de los Suicidios. ¿Esta es la de Japón? El Bosque de Okigahara, también conocido como el Bosque de los Suicidios, es un lugar misterioso y sombrío ubicado al pie del monte Fuji en Japón. Que acá grabó Logan Paul, boludo, que lo cancelaron a lo loco. Amigo, este bosque es lo que debe ser, por el amor de Dios. Ustedes si están en Japón, ¿irían al bosque? O sea, van, van con un guía. O sea, no creo que sea turístico. Pará, pará, no creo que sea turístico. ¿Qué estoy diciendo? No, pero pará, no creo que esté lleno de muertos colgados. Para mí, capaz, podés llegar a ver uno o de calculo que lo sacan. ¿Un olor a muerto, Kino? ¿Vas de noche por un millón de dólares? ¡Oh, y basta! ¿Qué es esa pregunta? Sí, voy, voy, voy. Voy por un millón de dólares. Prefiero cagarme, literalmente cagarme encima, pero tengo un millón de dólares. Después me limpio con papel, el mejor papel. La densidad del bosque, sumada a su tranquilidad y aislamiento, crea una atmósfera inquietante y aquellos que se aventuran en sus senderos a menudo informan de una sensación de tristeza y opresión. También se cree que el bosque tiene una energía oscura que afecta emocionalmente a las personas. Por eso voy a tener alta energía fea, boludo. Además de su reputación como lugar de suicidios, el bosque de Okigahara es conocido por otros fenómenos. Ay, ¿se escuchó eso? ¿Escuchó eso? Me cagué todo de la puta madre. What the fuck? ¿Fue un tiro o no? ¡Pah! Me recagué, tarado. Se habrá caído una casa. Ay, me re asusté, boludo. Amigo, parece un tiro. Sigamos, boludo, no sé. Anda a fijarte. ¡Ay, ay, ay, ay! Además de su reputación como lugar de suicidios, el bosque de Okigahara es conocido por otros fenómenos inusuales ya que se dice que hay una brújula magnética alterada lo que dificulta la orientación y aumenta la sensación de desorientación. No, sabes perderte ahí. Y los GTS se dejan de funcionar misteriosamente. También se han reportado avistamientos de figuras sombrías y voces susurrantes. Casa llena... Amigo, no, imagínate ir caminando y encontrarte a un chabón colgado ahí. Casa llena de muñecas. Mientras caminaba por el bosque de Rusia, un hombre se tropezó con una casa abandonada bastante misteriosa. Estaba repleta de muñecas antiguas y desgastadas. No, las energías de esa muñeca que debe tener. A medida que el hombre avanzaba, parecían encontrar más muñecas colgadas en árboles y postes, además de pinturas extrañas muy escalofriantes. No, yo imagino meterme... Digo, oh, una casa, una casa. ¿Me meto? Y estoy seguro que cuando estoy saliendo de la casa después de explorar, salgo y aparece la vieja diciendo, ¿qué haces entrando a mi casa? Pero bueno, obviamente me lo dice en ruso. Saca ahí un palo todo embrujado, me lo mete en el orto y no, me muero. El terror se apoderó de él, ya que no entendió... ¿Cómo se va a meter si no sabe quién es la casa? ...ía de donde habían salido todas esas muñecas. Cabaña abandonada. Esta historia narra el desconcertante descubrimiento de Mark, el director de servicios ambientales de Arcate, California. Pero ustedes se iban por el bosque y se encuentran en una casa. ¿Se meten porque está abandonada? Me decís de alguien que vive ahí. Yo no me metería porque capaz es de alguien ahí. No voy a decir abandonada. Capaz es de un viejo que tiene 1500 años y dice, bueno, me muero acá, ya fue. O sea, los últimos años de vida los vivo acá tranquilo. Mientras realizaba su trabajo en el bosque comunal de Arcate, se encontró con una misteriosa cabaña oculta entre los árboles y sorprendido por su presencia, Mark se acercó y observó que la cabaña estaba perfectamente camuflada y ubicada en una zona remota del bosque. No, no me meto ni enredo. Lo más intrigante era que no había huellas ni rastro de cómo se llegaba hasta allí. Además, la cabaña estaba ordenada y no mostraba signos de abuso ambiental. No, ay, tío. Mira lo que hiciste. Dentro de ella, se encontraron licencias de conducir de diferentes personas. No. Lo que generó aún más misterios sobre quién podría haber vivido allí. Capaz mataba gente. La presencia de libros, la lista de cosas por hacer y por comprar y la fecha actualizada en diferentes años indicaban que posiblemente el residente de la cabaña era una persona mayor y había estado viviendo allí durante un tiempo considerable. Sin embargo, cuando las autoridades Se murió. Capaz andaba cazando un lechón para comer. Regresaron al lugar después de dejar un aviso de desalojo. La cabaña había desaparecido por completo. ¡Pará! Solo quedaba un símbolo de ocupa dibujado en el suelo con carbón. Este hecho desconcertante dejó a todos perplejos y preguntándose quien pudo haber construido y luego desmantelado la cabaña de manera tan meticulosa. ¡Sí! Ah, no, no, alto mío. Fue toda la mía. Vamos con el nivel 4. Nivel 4, a ver. Es Lenderman. Un grupo de amigos decidieron aventurarse en un bosque en un día nublado. Mientras exploraban, emocionados por la naturaleza que los rodeaba, decidieron tomar una foto grupal para capturar el momento. Sin embargo, cuando revisaron la imagen se dieron cuenta de algo inquietante. ¡Basta, basta, basta! ¡Pará, para! ¡Naa! No seas hijo de puta, boludo! Ahí está lo inquietante. Primero, ¿quién sabe una foto grupal en un bosque así? Yo nunca me iba a sacar una foto con tres árboles que no se ve nada. ¡Segundo! Eso también lo he dicho yo. En el fondo, detrás de los árboles, había una figura alta y delgada, similar a Slenderman, observándolos fijamente. El descubrimiento dejó a los amigos en estado de shock. Se preguntaron si era una simple coincidencia o algo más siniestro. El miedo se apoderó de ellos mientras buscaban explicaciones racionales, pero ninguna parecía encajar. Cuando compartieron esta foto en Internet, muchos creyeron que se trataba de Slenderman, tocada o solo se trataba de una broma de mal gusto. Aparte dicen Slenderman, o sea, como muchos decime, no sé, es un oso polar, pero está distorsionado. Es Slenderman, pero no me creo que exista Slenderman ni en pedo. Photoshopman es... ...trataba esta extraña figura, extraño búnker. En un bosque del norte de Alemania, un grupo de amigos se aventuró en un lugar extraño con tubos emergiendo del suelo. Impulsados por la curiosidad y el deseo de desvelar el enigma, decidieron explorar más a fondo y descubrieron un búnker subterráneo. Amigo, este lo vi. Obviamente esto es de... estuvo hecho para la guerra, pero igual, igual. O sea, creo que me da mucho más miedo de eso que no saber de qué es. O sea, me da miedo que sea de la guerra. Pensé que acá tuvieron soldados que están todos muertos. Capaz murió alguno acá. Los ruidos que habrá habido en ese momento, tipo de tiros de desesperación. No, no, no. Ruedas de visitantes anteriores, como una bolsa de plástico y un tubo viejo, indicaban que no estaban solos. ¿Cómo te pude emitir ahí? A medida que avanzan, se encuentran ratitis pidiendo ayuda y mensajes escalofriantes. Me está hablando acá. También hallaron una extraña máquina y una formación inquietante en el techo. Con la última foto capturada antes de que su cámara se agote, decidieron abandonar rápidamente el lugar. Amigo, es re grande encima de esto. Imagínate encontrarte a alguien post ahí. Por más que sea un vagabundo y pura persona tranquila. Imagínate encontrarte ahí a alguien durmiendo. No, 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 no. O se escuchan pasos. Varios objetos. Un hombre se aventuró en 2016 sin sospecharlo que estaba a punto de presenciar. Yo nunca me metí en un bosque tan miedoso. No sé por qué. ¿Alguien alguna vez fue un bosque que era así? Yo nunca. Mientras caminaba entre los árboles, quedó petrificado al descubrir volantes de personas desaparecidas pegados en su cortés. El misterio se intensificó cuando tropezó con objetos desconcertantes, latas de comida abandonadas, sábanas desgastadas y herramientas para acabar esparcidas por el suelo. Sintiendo el peso del peligro, llamó a la policía para informar lo que encontró. Sin embargo, después de días de inquietante espera, recibió una desconcertante respuesta a que el lugar había sido el escenario de una espeluznante fiesta de Halloween. La realidad se mezcló con el horror y el bosque guardó sus secretos nuevamente. No, 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 no. Yo había visto un video que decía, un video de, no sé qué pijera. El único momento que nadie va a sospechar de que mataste a alguien es en Halloween. O sea, si sos de Estados Unidos. Porque viste que en Estados Unidos decoran todo. Entonces vos podés dejar a una persona muerta adelante de tu patio y te van a pensar, ah, está actuando o algo. Alto miedo. Muñecas en árboles. Una mujer de 64 años que salió a caminar con su familia por los bosques de Staffordshire al norte de Birmingham quedó sorprendida porque, lo que debía ser un paseo para relajarse, se convirtió en una experiencia aterradora. La excursionista se sintió perturbada al descubrir una espeluznante colección de muñecos con forma de bebé que estaban clavados en los árboles. Impacto. Amigo, ¿cómo podés dejar esto? Dada por el descubrimiento decidió llamar a la policía local. No, no, esto siento que es una vieja toda con pelo blanco todo largo, la narigona así que está haciendo sacrificios. Me imagino a esta. Me imagino que vive esta. Tipo, es alguien así la que se mandó todas esas cagadas. La de valiente, Kino. La de valiente también. ¡Ay! Sí, es igual. Pero, vale, cambio de tema totalmente. El otro día vi un video que como Disney nos hizo creer quiénes eran buenas personas o lindas quiénes eran malas. Todas las personas malas de Disney tienen nariz larga. Bueno, seis más. Y todas las lindas o buenas tienen la nariz así tipo las princesas tienen todas la nariz linda. ¿Cómo Disney lleva dibujando las narices a sus princesas desde el principio de los tiempos? Cambié de tema. Tenía el video guardado. Tenía el video guardado. Estas son las buenas, ¿ven? Las princesas. Y ahora fíjate en cómo son las narices de los villanos, de los malos. ¡Wooow! La nariz humana. Y esto es un ejemplo más de cómo llevamos años y generaciones enteras consumiendo mensajes que van directamente al inconsciente. Al llegar la policía al lugar creyeron que se podría tratar de una posible realización de rituales satánicos. De hecho, descubrieron una antigua tabla de obija muy cerca de los árboles donde... No, pero esto es una banda, boludo. ...de los muñecos fueron clavados. Por lo tanto, no se descarta que se trate de rituales satánicos. Además, descubrieron de que en ese lugar había un antiguo hospital abandonado que se remonta a los tiempos de la Primera Guerra Mundial y donde murieron muchas personas. No, ahí está siendo espíritu. El fantasma de Gettysburg. El fantasma de Gettysburg es uno de los fenómenos paranormales más famosos de Estados Unidos. Se dice que este espíritu aparece en el campo de batalla de Gettysburg donde tuvo lugar una de las batallas más sangrientas y decisivas de la guerra civil estadounidense. Testigos han informado avistamientos de soldados fantasmales vestidos con uniformes de la época escuchando los ecos de disparos y tambores lejanos y presenciando extrañas figuras en medio de la niebla. Ah, no, Dios. ¿A ustedes les gustaría que les pase algo así para poder contarlo? Como nunca me pasó es como que... O sea, no quiero que me pase, no quiero que me pase. Pero es como que me da gana de ver algún día algo así. Pero no, no quiero, no quiero, por favor, por favor. Chiste, chiste, chiste a todos los espíritus. Chiste, chiste a todos. Pero es como que estoy en el campo me gustaría ver algo ahí que corra y cagarme todo y decir, bueno, bueno, listo, no juego más, no juego más, basta. Una vez nomás. Para así puedo contar una anécdota, bro. No puede ser que no tenga ni una anécdota paranormales así. Los espíritus de los soldados fallecidos aún demoran por el campo de batalla dejando una impresión duradera en aquellos que visitan en este histórico lugar. Maldición del Bosque Petrificado. La Maldición del Bosque Petrificado de Arizona es una leyenda que rodea a un área conocida como el Parque Nacional del Bosque Petrificado. Se dice que aquellos que toman o se llevan trozos de madera petrificada del bosque experimentan una serie de desgracias y mala suerte. Según la leyenda, la maldición se atribuye a los antiguos nativos americanos que consideraban el bosque como un lugar sagrado y se cree que los espíritus de los antepasados protegen el área y castigan a aquellos que perturban su tranquilidad. No, pero eso yo qué sé. La Mala Suerte Siento que la Mala Suerte la podés cambiar así nomás. O sea, no existe tanto la Mala Suerte. Es depende de cómo ves las cosas vos para mí. Los informes de visitantes que han tomado muestras de madera petrificada y luego han experimentado accidentes, enfermedades o problemas personales han alimentado la creencia en esta maldición. Como resultado, muchos visitantes han devuelto las piezas de madera petrificada tomadas del bosque en un intento de revertir la maldición. Extraña desaparición. La desaparición de Denis Lloyd Martin es una misteriosa historia que ocurrió el 14 de junio de 1960. Si alguien me dice que enfoca acá con esta flecha, ¿qué está enfocando con esa flecha? Pero está enfocando un pasto. 79, en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes en Tennessee, Estados Unidos. Denis, un niño de 6 años, se encontraba de excursión con su familia cuando desapareció repentinamente. La familia de Denis estaba jugando a un juego de escondite en un área boscosa cerca de Spenceville. Durante el juego, Denis se escondió detrás de unos arbustos, pero nunca volvió a ser encontrado. Amigo nuevo, qué desesperación. ¿Jugar escondida y no encontrar más a tu hijo? A pesar de una intensa búsqueda de varios días, que involucró a cientos de voluntarios y a las autoridades no se encontraron rastros del NIN. La desaparición de Denis Lohit Martín ha descontado. ¿Qué enfoca el círculo rojo? ...certado a investigadores y ha generado numerosas teorías que van desde secuestro hasta encuentros con animales salvajes. No, capaz de ser comunos. El Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Se cree que esta área, ubicada en los Montes Cárpatos, comparte características similares con el Triángulo de las Bermudas, como desapariciones inexplicables y personas han desaparecido en circunstancias misteriosas en esta región, dejando poco o ningún rastro. Las teorías sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas de Transilvania van desde explicaciones sobrenaturales, como la intervención de vampiros o seres sobrenaturales, hasta explicaciones más científicas, como anomalías magnéticas o condiciones climáticas adversas. Aunque no se ha encontrado una explicación concluyente para los eventos en esta región, el misterio y la intriga que rodean al Triángulo de las Bermudas de Transilvania continúan intrigando a los investigadores y a aquellos interesados en lo paranormal. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el día. Bueno, esas cosas pueden ser el animal, el clima, no sé, o perderte y te terminas perdiendo. No todo. No todo tiene que ser un ovni. Bueno, bueno, muy bueno el iceberg de los bosques, la verdad, mucho miedo.